Enseñame la pistola Oficial Enseñame la pistola compere Buenas tardes Hola ganalito Buenas tardes Enseñame la pistola Y dime donde estabas parado Bájale, bájale, bájale Si no le bajo que? Si no le bajo que? Si no le bajo que? No eres con muchos huevos Que le bajes Con muchos que oficial? Muchos huevos ¿Así como me estas hablando tu? ¿Así como me estas hablando tu? ¡Qué te hable! ¡Bonito! Me estas hablando bonito Con respeto compadre Con respeto Con respeto Con respeto Tráñenlas 3 flores Por eso ¿Que quiero de que oficial? ¿Que quiero de que? ¿Que quiero de que? ¿Que quiero de que? Como me estas hablando? Con respeto Con respeto Si Ahora si Si ¿Tu me estas hablando? ¿Que? ¿Cuales huevos? No. no te voy a trasladar nada porque el señor no me está demostrando nada yo vengo a menos de 30 desde allá el señor sale de ahí de adentro de ahí del taller sale y de repente párate con eso y con lo que te va a reportar ay que miedo mira que tienes ya con eso ya ya con eso ya no porque no estoy haciendo ninguna infracción ni una infracción mira este que este bonito fuera que porque venía a exceso de velocidad el señor está dentro de ahí mira este que onda ¿quieres que es? ¿quieres que tenga el uniforme de los a la vuelta? alto, alto, alto por eso no fui este es el uniforme de los a la vuelta ya pon eso ya ¿qué quieres? ya pon eso ya ¿qué quieres? aquí quiero asustar asombré con eso no yo no te quiero asustar no te quiero asustar y luego quiero para que vean lo que lo corrupto que eres que conozcas que reconozcas que caballero echa la pistola échame la pistola que bien pareja échame la pistola pon la pistola pon la pistola toma tu pistola mira que bueno que chido que bueno que bueno viejo eso es todo oficial tregón tregón oficial nunca me paro viejo dile dile que me enseñe la pistola donde está donde está la velocidad por velocidad viejo por velocidad me está parando que reconozcas que es lo que que tengas huevos que tengas huevos